La virtual ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, recibió el primer reconocimiento de las Fuerzas Armadas como Comandanta Suprema. Es la primera vez en la historia de este país que alguien en un evento público dice Comandanta Suprema. De las cosas que van a transformarse a partir de que Claudia Sheinbaum se vuelva la primera presidenta constitucional de este país. Esto sucedió en Oaxaca durante el segundo fin de semana de giras de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México y futura Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos y también como dijo mi compañero, próxima Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. Quien también llamó Comandanta Suprema Claudia Sheinbaum fue el mandatario federal. El gusto que me dio a escuchar hace un momento que la presidenta de México, la presidenta electa de México, pronto presidenta constitucional y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas haya dado a conocer que la Guardia Nacional va, como debe de ser, a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional.